Ando en buscas De una blanca palomita de señas traigo Un dolor dentro de mi alma, dolor ingrato Si me dieras tu retrato ya nunca, nunca Yo te dejaré de amar Son las once La media para las doce y yo en la esquina Esperando a mi morena sale y me dice Con su boquita resueña, tenme paciencia Corazón ya voy pa' allá Allá te espero En aquel ojito de agua como a la una O las dos de la mañana lo que te encargo Que no lleves a tu hermana porque tenemos Asuntitos que arreglar Yo ya no quiero El amor de las casadas, pues las casadas Tienen dos o tres queridos, yo lo que quiero La amistad de mis amigos, viva Jalisco Que es tan libre como yo